¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien. Es mejor que nada. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso. Solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. Adiós, amigo. Es una cuarenta y dos millas. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Bien, perfecto. Ahora qué? El diablo El diablo Tranquilo Por favor, ayuda Por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón Claro que no ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido Oh por Dios Y ya está herido ¿Qué pasa con este tipo? Gracias. 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 Pronto. Creo que es el último de ellos. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Para hacerlo así más poquito. Ah hermosi de Ö. Cómo. Tengo una bala. Comprendido. Comprendido. ahí te encontré dos ahora tengo tres una curita una botella es por acá no estoy chocado yo nunca vi televisión vamos a usar esta parte vamos a bajar el directo hasta acá porque ya pasé el capítulo de Bill no, poco poco y nada vamos acá a dejar acá los desgraciados aparecieron se desvanecieron bien, pero por nada del mundo volvemos por aquí por acá voy a revisar acá en un casillero bien, pero por nada del mundo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no Calma, calma, calma. Ya. Calma, calma. Danger, danger. Cuidado. ¿Qué reángulo? Oh, hay una arena. Ya la maré. Bien, ve. Ve si puedes lograr abrirla con algo. Hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Fuera de él! ¡Bien! ¡Bien, vamos! Pásalo, pásalo, pásalo. Ya. Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya, gente. Hasta acá vamos a dejar el directo del día de hoy. Este capítulo. Este es el capítulo, así que la próxima vamos a seguir avanzando. Todo bueno, horita y media, nada más. Ya, vamos a grabar. Vamos a grabar. A ver, ¿qué hice ahí? Malditos cazadores. Ves, podríamos haber sido nosotros. Malditos de revienta. Bueno. Cielas. Esas son muchas personas que no lo lograron. Sabía que deberíamos haber dado la vuelta con el camino. ¡Bomba de humo! Ah, bueno. Ya, bomba de humo. No. Sobrevivimos. Casi. Vamos, larguémonos de aquí. Eso. Manifiesto de turistas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para crear? Una de esas, una de esas. ¿Alaga podría crear? ¿Con balón? No lo sé. No lo sé, Rick. Estoy muy fanático de usarla. ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué? Todavía la han buscado. Estuve enamorándose. Todavía la han buscado. Entonces, ¿mataste a mucha gente inocente? Tómalo como quieras. Tómalo como quieras. Creo que aquí es donde duermen los idiotas. Es decir, Dormían. Eso. Linda actualizado. Ah, contamos a la mesa de trabajo. Veamos qué tenemos. Ah, a ver. Tenemos 198 punteles. Hola. Vamos a poner la pistola. Capacidad de disparo. Capacidad de carga. Si más balas le pueda meter. Capacidad de carga. Esa. La escopeta, perro. La escopeta. Capacidad de disparo. Pues vale. Recuerda. Ahí está. Si. Se ve bien. Se ve bien. Vamos. ¿Y ahora para dónde era? ¿Papucho? A ver. Vamos por acá. Acá, acá, acá Acá es la cosa No creo que estos tipos estuvieran infectados No importa Sigamos avanzando No hay nada que hacer ahí Muy bien Allí está el puente, es nuestra salida Vamos, que se vuelve Tranquila, espérame ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué tal si me dejas ir primero? No hables en voz alta No sabemos lo que Lo que nos espera, vamos ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No sé de inglés No he aprendido a silbar Estoy silbando Oh, bien Algo más con lo que puedes volverme loco Es increíble ¿Qué sucedió aquí? ¿Tus amigos cazadores hicieron esto? ¿Qué fue eso? No lo sé Eli, agáchate Amigos Eli, escóndete Tenías varios blancos Y no le diste a ninguno Vaya Sí que te ofendiste Si quieres que te enseñe Estoy más que dispuesto a ayudarte Escóndete Escóndete Se acercan peleamos Dejemos que pase ¿Para qué se va a ir, no? No, no No, no No, no No hay problema No hay problema Queremos que pase ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es raro encontrar un punto de control sin soldados. Así es como se ve en la mayoría de las zonas. Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo. Queremos nuestra ración. ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuáles son los huecos? Sí, yo también Solo no hagas ruido Mientras atravesamos esta área, ¿de acuerdo? ¿Cuántas son? Son tres ¿Qué? Estúpida Podría haber escapado Mandé a los chicos a mantenerla ocupada Tomé mi rifle Alineé su cabeza con la mira ¡Pam! Eso fue todo Xel, deberías haberla dejado viva ¿Hacerla una de nosotros? No, ni modo Esa chica nos hubiera matado Mientras dormíamos Ya, son tres ¿Quién es el primero? Y... ¿Cómo hacemos el primero? ¿Cómo hacemos el primero? ¡Vamos! Páete, pánate Páete, pánate Páete la otra ¡Toma! ¡Toma! Suelta, creo que está ahí. ¿Está? Está muy bien. No, no puedo preocupar las flechas. No puedo preocupar las flechas. No puedo preocupar las flechas, así que. ¡Toma un palo a este! ¡Toma! ¡A ver si me recuerdo las flechas también! Vamos a hacer algo para acá. A ver si recuerdo esas flechas también. ¡Toma! 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 Hay que ir a las flechas. Aquí ya me drogo en la escopeta. ¡Tambarichu! ¡Mmm! Acá era, ¿no? Sí. Me lo mato con las flechas. ¡Estás muerto, idiota! ¿Quién me dijo eso? ¡Oh, mierda! ¿Qué tienes, amigo? ¡Te haré volar, maldito! ¡Arrego, güey! ¡No! ¡No, tielos! ¡Acérquense! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Cúrate, cuérate, cuérate! Bien. ¡Eh! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No lo creo! ¡Uy! ¿Dónde hay disparadón? Acá. Acá. Diablos... ¿Dónde está el otro que me está esperando? Ahí. Voy a tirarme con otro. Toma. Toma. ¡Diablos! ¡Esta es muerte, idiota! ¿Así? ¿Cuántos más? ¿Dónde está? ¡Jajaja! 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 No, bueno. Esa que me culo. ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡No! Creo que quedan los que están arriba, ¿no? ¿Qué fue eso? Vamos a echar los que están arriba. Tengo 6 balas de estas. Vamos a poder ir con la pistola, ¿eh? No usaba la pistola, perro. Abajo no hay nadie. Matamos todos los que están abajo. Todos los que están arriba. ¿Dónde se subía por aquí? Vale, claro. No tengo para crear. Tengo para crear una... un vaticín. Rápido, Joe. Ah, bueno. Paciencia. A ver. Bien. Supongo que quieres hacer esto por las malas. Mierda. ¡Diablos! ¿Ya encontraste algo? ¿Me oyes? Claro, bueno. ¿Dónde estás que falta? ¿Falta uno? Ahí está ahí. ¿Estás muerto, idiota? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eso estuvo muy cerca. Cuento. Hasta el borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. ¿Disculpa? Estaba en Starlight. El cómic que estoy leyendo... Eso dice el héroe después de una gran batalla. Resiste y sobrevive. Sí. Sí. Ahí es la bajada. Fuera botella, no. Avancemos. Espera un poquito. Hay que estar loco para colgar soldados. Si la gente llega a estar muy desesperada, hará cualquier cosa. Estuvo bastante rabia esa parte. Pensé que me enamoraban más. Pero como tengo municiones... Hay que usarlo, o sea... Hay que usar lo que se tiene. Veamos hacia dónde nos lleva. Allá. Cuidado al bajar. Cuidado, cuidado. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 10. A ver... ¿Qué más me faltaría la daga? Tendría que ser 100. Pero un máximo a 100 o... O más tronada. Vamos a ir viendo. 100 puntitos. 100 puntitos. Abajo, abajo, abajo. Hay más hechos. Apúrate con esa tabla. Bien. Larguémonos de aquí. Bien. Creo que nos vieron. Uff. Allí está nuestro puente. Estamos más cerca. Sigamos adelante. Vamos. Buscamos otra. No te preocupes. Zavash Starlight. Zavash Starlight. No puedo hacer ese salto. Si me subes allí, puedo mover esa tabla. No. ¡Espera aquí! Veamos hacia dónde lleva esto. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¿Qué demonios? Oh, este lugar no es bueno. No, no, no. Ah, está ahí. Está conmigo. ¿Qué fue todo eso? Sube. Iremos más rápido por el hotel. Sube. Espere. De acuerdo. De acuerdo. Ey, tranquilo. ¿Era acá? Ah, no era acá. Era acá. Espera. Espera un momento. Ahí era. No sé si yo me doy la vuelta por acá. No sé si yo me doy la vuelta por acá. Vamos que encontramos aquí. Aquí, 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 aquí. Ok. Ok, nada. Bien. Ahora solo debes encontrar la manera de subir. Armas. ¡Nada! Este lugar apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Solo... Solo café. En el 2 pasamos por una cafetería. Ah, no. En el 2 vamos por una... ...con el videojuego, pero... ...con el videojuego. Es un videojuego. ¡Vamos! No, no, no. No te... No te reservas. Eh... ¿Qué tengo para crear? Estas no me trincan, casi quedó larga Ya podría quedarme Una de estas Ahí Esta sí ¿Puedo pasar por acá o no? Es la mejor opción No tengo balas de revólver, eso me falta ¿Crees que sus cazadores han ido? Estamos por averiguarlo Despejado, Eli, vamos baja Despejado, voy a jugar hasta llegar a Tommy ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que todo se fuera al diablo No, no, esto es demasiado lujo para mí Una máquina de café, ya Había algo ahí, ah, acá Apuesto que podemos subir allí No, está demasiado alto Veamos qué encontramos Ya tengo la escalera Con la escalera que acabo de encontrar Cinco, tengo quince Vamos para acá Una caja fuerte Una caja fuerte Necesito combinación ¿Qué tal? Oh, me hospedaré por una noche Y me gustaría la mejor habitación Por favor ¿Qué demonios haces? Sí, puede subirme equipaje Eres una niña extraña Espérate La escalera No me sirve Y así que la coloco al lado Al otro lado Puede ser, a ver Otra vez Ah, viste acá ¿Qué hay? Diez puntitos de progresión de herramienta Vamos La nota de combinación De la caja fuerte está acá Por este lado Si no me equivoco Vamos a abrir Acá debe estar Ahí está 22, 10, 56 Perfecto Perfecto Ahora vamos a abrir la caja Sí señor Tiene que ser Esa vuelta ¿Me creo que una vez Funciona bien? Ya Vamos Ah, por acá Tengo que bajar por la escalera Voy a tirarme A ver Me va a tirar Total, hay agua Vamos a abrir la caja Caja fuerte Caja fuerte Ahí está Ahí está Ahí está A 50 Dagas Bien Y ahora sí vamos Bien Necesitamos distendernos ¿Listo? Por más que... Vamos Aquí Pandera Para allá Ya tenemos que cruzar Oh mierda Abajo Enemigo cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se fueron ¿Dónde están? Echemos a matar a ese Nada No Ata Ganado No, no, no Echámonos Bien Bien, menos 3 Ahí vino Ahí vino Ahí hay uno Ahí otro Ahí está el otro, ¿viste? ¡Equipe, ron! Falta el que está por ese lado. Falta el que está por este lado. Ah, ya está, ya lo vi, lo vi. Son dos, parece. Uno. Son dos. Son dos, ¿viste? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Espérate, ven para acá. Vamos para acá. Si te voy a ver, has dicho siempre la verdad. Bueno. Vamos a ver. Espérate. Ya maté a dos, así que. Creo que son cuatro. No, la mitad de la derecha. Están por allá. Cabronazos. Así que ya. Ya están. Ah, están juntos. Están juntos. A ver. No, no. No, no. No, no. Mira. Oh, diablo. Oh, diablo. Ah, no morí eso. ¿Dónde se escuchó? Diré, le he pegado a los dos, ponlo a uno solo ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡No me vas a violarlo! ¡Joder! ¡Ven acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de la basura! ¡Piedad! Hay un ladrillo, mira ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? Un ladrillo, estaba por acá Ahí está ¿Dónde se metió? No te escucho ¿Dónde se metió? No lo veo No lo escucho, perro Ahí está Hijo de perro Pégale, po Pégale, po Pégale, po Al menos por aquí no No, fíjate Oh, fíjate Vamos a mirar por acá ¿Qué tengo para crear? Un botiquín Perdón, botiquín Perdón, botiquín Ya queremos esto Ahí Listo, listo Vamos Bala de revolver Bala de revolver Medicina Medicina, medicina, medicina Tenemos que subir Tienes que subir Aca, para acá Para acá Para acá Hijo de perro Hay uno más, ¿no? Hay uno solo Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre Dios santo Oh, puta Puta al agua Me quedé ¿Dónde está? Lo tengo Me quedé pegado Me quedé pegado En la esquina del mueble Iba todo bien Lo siento Lo siento ¿Dónde está esta partida? Espérate Por aquí ¿Qué? ¿Este tenía escopeta? ¿Vienen más? Venga Viene otro Mira para acá No tengo batea Ni la drift Espérate No, pégale Pero pégale Jules Falta otro ¿Este viste? No no ¿Se acerer pakas? ¿Me da? ¡Ah! 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 eso es mucha sangre jaja, eso fue todo eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos a mi me cuesta un poco manejar a Joule estoy muy tieso adelante me quedé pegado así en la esquina en una pata del mueble no puedo avanzar por la pata del mueble un ladrillo un ladrillo un ladrillo un ladrillo un ladrillo esta cara un ladrillo un ladrillo un ladrillo a ver que tenemos para fabricar fabricamos un botiquín creo que optaron por la salida fácil no es fácil para muchos será mejor que dejar que un chasqueador o un cazador lo hiciera por ellos créeme no es fácil no es fácil la vida no es tan sencillo ya no hay nada por acá nada que no sea útil ya avancemos la bandera la bandera la bandera apaga para la derecha por aquí pasamos 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 por la antena acá na 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 un cajón suelo bien todo sirve todo sirve lo vario o no si realmente se queda pegado en cosas súper absurdas al juego ya vamos ya vamos allá es o no si creo que es para allá no está bloqueado no no está bloqueado hay ahí en ese ascensor un momentito un momentito un ladrillo no hay nada ahora sí vamos al ascensor que está arriba aquí también hay más aquí hay más cositas aquí 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 pues no hay más no hay más no hay más ahí voy a la escalera veamos hacia dónde lleva esto y escalera es que a ver a ver acá por si acaso va a estar algo apretado pregunta vamos bien a ver le dices el teo yo no hay más vay dale a ver que tiene apure la mija ue si hacia abajo Ahí, ah sí. Encuentra algo para que suba. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. ¡Oh! Yo, guardadio. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! ¡No! Voy a... voy a abrir aquí, ¿de acuerdo? ¡No! A ver, acá. ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! Ahí se salía. Intentaré. Lo hicimos acá. Revisa, revisa, revisa. Bien. ¿Hacia dónde? ¿Lleno? ¿Por qué la sienta está llena? Ah, no puedo creer en el agua. ¿De qué dónde estoy? No puedo creer. Tiene una puerta. No habrá por acá. Creo que no intenté por aquí aún. ¿Viste? ¡Oh! Tengo que bajar. ¿Por ahí viste? Bajo Hay algo allá Tengo que pasar para allá Retomada No vendrá un paquťlo Vale, va ¡Aca fúñame! Perfecto Perfecto, perfecto, nada que nos sirva, ya, continuo, creo que lo estoy haciendo bien, creo que está saliendo, maldiciones porras, porras aquí, para donde, para arriba no creo, no, tiene que ser pajo, agachadito, agachadito, agachadito. Aquí sale un gordinflon, aquí sale un gordinflon papus, no, no, si, ya acá salió uno. A ver, que tengo para crear, acá tengo un bot de cacha lleno de eso, lleno de eso. Aquí tengo que agachar al andar el generador. Agachadito. Acá hay un generador. Al encenderlo. Me queda la Fox. Cinta, ¿cómo me pide cinta? Ya, vamos. Agachemos ese. A equiparse. No sé, ¿qué es el trofeo? Este, acá hay uno. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Qué es el trofeo? No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. A equiparse. Ajá. Arriba a equiparse. Siguiente. ¡Algo más quiere morir! ¡Aquí agarra Fox! ¡MURO! ¡MURO! ¡Cache! Voy a venir para acá ¿Quién viene para acá, Gordon Flan? ¿Dónde está? Allá, mira Ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene para acá Ahí viene Pasa para allá, cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Vamos, hijo de perra! Ahí murió Buena, buena, buena ¡Uff! Hay más buena, ¿no? Vamos para acá arriba Esa es la forma más fácil de matarlo Esperarlo ahí viene el rincón No va ¿Hay otra manera más fácil de matarlo acá? Simplemente esperarlo Simplemente esperarlo No sé si sale otro, espérate Pero igual voy a hacer Dos molotos por solas Vamos a ver A ver si las moscas Acachadita Maldita Joder Bueno, ya mataron así que No escucho más Más ruido, a ver Ah, esos balones para destruir Ah, mira acá Una botella Una botella Ah, ahí está la tarjeta Con esa tengo que abrir la puerta de... Del otro lado, donde tengo que ir No sé, estamos bien Bien Vamos bien entonces ¿Qué suena tan fuerte, Juan? ¿Qué golpea tan fuerte? ¿Si hay otro? Me quedan dos nomás ¿Es que llegas a hacer otro? Uh No, parece que no Ya no hay nadie Ya me salvé Me salvé Tarjeta de acceso acá Vamos Pero si tengo la tarjeta, papi Ahí No veo tanto show No veo tanto show No Lo logré Ya, ¿dónde estará Eli? Ah, demasiado para eso Debo encontrar a Eli ¿Dónde estás Eli? ¿Dónde está el plan? ¿Vale? 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 ¡Vitaminas! ¡Suplementos! ¡Qué antiguo el computador! ¡Qué antiguo! A ver... ¡Vegasidad! ¿Una funda podría ser? Una funda para el arma larga Ya nada. Esto nos ayudará. Nada más. Perfecto. ¡Cuidado por el video! ¡Ay, esperen! ¡Oh! No voy. Bien. Dispersense. Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más. Dispersense. Apuérate. Vamos Joel. Vamos Joel. Apuérate. Lleguen las balas de escopeta. Lleguen las dioses. Hay un chasqueor ahí. ¿O no? Creo que mis ojos ven. Ah, no hay un chasqueor. Aquí ven mis ojos. Uno menos. Ya ese. Que ando. Supuestamente que ando. Supuestamente que ando. Vamos a matar al de acá. Uno, 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 uno. Pa, 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 pa. Dios santo. ¿Viste eso? Me cago. Me cago. Me cago, abono. Uy, me voy a matar. Oye, estás muerto, idiota Corre, corre, corre ¿Qué tienes? Ahora sí Casi me mató Vale Ah, la escalera Acá va mucho, ahí Vamos arriba Vamos arriba Ayuda Ayúdenme 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 Ok, río Me voy a llevar Bien, Ellie Bien, Ellie Reventé a ese tipo de un tiro Sí, claro que lo hiciste Me siento mal ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento de que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un A y Ellie? Sé que no fue fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? No Hay que ponerse en marcha Guíame Qué pesado Ya Ahora sí Tenemos la escalera Otra vez Otra vez Ok Acá Ah, mira Hay una pasadita ahí Espera aquí, ¿sí? De acuerdo, Joe No iré a ninguna parte Tiene cuatro Espérate, me quedé pegado A ver El bater Tiene seis golpes Y uno de Yoko ¿Lo podría cambiar? ¿Lo podría cambiar? ¿Lo podría cambiar? No, no, no No, no, no Vamos Vamos, Ellie, baja Tenemos que salir Encontrar ese puente Solo tiene donde ir Odio esta basura ¿Qué tengo para crear? A ver Policía de fabricación Policía de curación Desviar armas Un no Vamos Armas de combate Cuerpo más Autorizada Modificaciones Dan un golpe Más No, no Espérate Va a ser que está acá Va a ser que va a caer Está como Decaída la Ellie Lo que pasó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pianete Una batería Va Quizá podamos pasar con esto A ver, ayúdame 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 Ey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Ellie Empuja Empuje con fuerza Listo, ¿qué tal? Vamos Y ahora Para arriba, guapo Para arriba, arriba, arriba No hay nada por aquí Ah, esta parte re buena Esta parte re buena Macho Dejele de Franco a tirar Ven, mantente abajo Escucha Me meteré ahí abajo Y despejaré el camino ¿Qué de mí? Quédate aquí Esto es tan estúpido Tendríamos más de una oportunidad Si me dejaras ayudar Lo hago, niña Parece que sabes manejarte Con una pistola ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno Como que he disparado un rifle antes Pero lo hice con ratas ¿Ratas? Con balines Bueno, es el mismo concepto básico Levántalo Bien Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata Porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines Bien Tira del cerrojo Sujétalo justo ahí Solo tira Eso es En cuanto dispares Vas a querer una segunda vuelta rápido Escúchame Si me meto en problemas ahí Haz que cada disparo cuente ¿De acuerdo? Entendido Entendido Muy bien Muy bien Y para que quede claro lo que ocurrió antes Era él o yo Era él o yo No había opción Gracias De nada Yo te diré la gracia Eli El idiota debería haberlo sabido Si vas a robar Asegúrate de que podrás salirte con la tuya ¿Cierto? Yo hubiera ¿Cuántos están ahí? Están todos muertos ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo ¿Quién está muerto? Todo el grupo Los 76 de vigilancia Un maldito turista los mató Mató a todos Mierda ¿Hablaste con el jefe? Sí Quiere que todos Manten Esa es mi chica Así me gusta Sujételo Jaja Ven acá Ven acá Ven acá Santos Santos Macarrones ¿Dónde vienen? Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡Dónde! ¡Oh! ¿Pasó que arrancó? ¡Eh! ¡Oh diablo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No te pongas! ¡Vamos! ¿Ahí vienen más o no? ¡Ahí vienen más! Tenía uno por aquí ¿Aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh diablo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! encontrarte ¿Qué tienes, amigo? Toma Toma Excelente, baby Excelente, babu Maldita sea ¿Dónde estás? Sí, me quemé yo también Bueno ¿Dónde están? Me quedan dos balas Hasta la vea Malditas ratas Toma Me solté una bola ¿Dónde está? Viene para acá Subió Viene acá abajo ¿Dónde está? Hasta acá ¿Cuántos he matado? Viene acá abajo Ahí hay otra Esta buena, esta buena Esta buena la cosa ¿Dónde esta? Estaba por aquí Ahí está, ahí está ¿Está pronto? Bien, nos matamos ¡Ah, qué buena! Hicimos pelea Hicimos añicos Viene, Chelly Hicimos añicos ¿Qué tal me las arreglaría? Bien, iría bien ¿Qué tal algo más... ...adecuado para tu tamaño? Gracias Es sólo para emergencias Bien Bien, el seguro está puesto Espérate ¿Sabes cómo quitarlo? Sí Revisemos porque tiene que haber algún... Bien, sólo... ...debes respetarla, esto no es... Un ítem Joel, tendré cuidado Bien Tiene que haber algún ítem por aquí que nos sirve, eh Echame una miradita rápida, viste Acá hay cositas El cable ya no está desconectado Espera, espera, ese cable... No sé si es el Playball o el cable que se... ...que me está chingando Es que se me desconecta Tengo que pasar para allá Tengo que pasar para allá Tengo que pasar para allá Para allá es o no Si es para allá Dejamos revisar arriba Esa parte del segundo empiezo nomás y... Y nos vamos Y nos vamos Todo hay que pasar por acá Todo buena la pelea, eh Hicimos puré Puré Mira, acá hay... Curación 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 No sé qué Ah, ya para acá Ah no, para acá Por acá la cosa Biraz No sé si Coração Coração, corazón, corazón Coração Corro 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 25 puntitos ¿Qué estaban comiendo a ratas? Estaban haciendo todo de ratas, vámonos Una cansada, una determinada de cocinarlo Momento, momento, momento Momento, momento Ya te la sabes Espérate, espérate Tómate tu tiempo Bien Bien Hay que hacer lo mismo Ayúdame, abrigue esto Listo Está bueno Eso, bien Bien hecho Bien, veamos que tenemos Que no sé Ay, bien así No se me ha complicado mucho la vida Mierda, abajo, abajo Sigue conmigo ¿Qué hacemos? Mierda No No Caramba Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Bien Oh, cielos No hay nada que podamos hacer No sé Solo Oh, cielos Solo vayamos a ese puente ¿Qué tengo para crear? Un botiquín Acá tengo 30 O sea, lo máximo Que sea de fabricación Que sea de curación Desvío de armas A ver Lo podría hacer después Desvío de armas Ah, el debido de armas Va a ser cuando te atacan Con palos Y cosas así Y una bala, no creo Bien Al menos por fin mataron a esa pareja Estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo? ¡Atrápenlo! No tengo balas de escopeto No tengo balas de escopeto A mí me faltó el... ¿Cómo se llama? Un ladrillo En esa ocasión sí me hizo falta ¡Ay, corcho, Luis! ¡Vemos que... Si hay algo verdad, el camion Cerrado Camion cerrado y un mensaje del grupo de lado este no vieron nada que tal marca Sí, están pasando por esa área ahora. Quién sabe, tal vez los eliminen. Ruego a Dios que esos turistas aparezcan. Tienen que aparecer por algún lado. Creo que será tu día de hoy. Me la jugué. Llegué y pase corriendo. Me la jugué, espérate. Las cagones son difíciles porque tienen... ¿Cuántos hay ahí? Hay uno, hay dos. Tengo arco. Tengo una flechita. ¡Ah, que la cagué! Ahí era bien. Ahí está el otro. Vamos. Estás muerto, idiota. Estás muerto, ahora cobré una ya. Al menos lo cobré una flecha. Ahí hay una batalla. ¿Oye ese? Simpsons. Solo Simpsons. Ah, no. Era una batalla con el alcohol, papi. ¡Hay más detrás de ti! ¿Esa? ¡Viene Eli! ¡Viene Eli! ¡Te lo chingaste! Buenísimo. O sea, más antes la vía. Está bien. ¡Moradilloso! Esto. Nota el ataque de pandilla. Me faltan balas. Balas, 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 balas. Aquí tengo una flecha, guay. ¿Cuántos son? Uno, dos. No, dos. A ver la tienda. Para que vengan. Para que vengan para acá. Para que se acerquen. No, no entré. Espera. No, quise entrar en la... ... la parte de este lombar. Ahí viene. ¿Entró? Entró. No. Tampoco quise entrar. Jajajaja. Bien. ¿Qué? Oh, bien. Eso de las historietas. Resiste y sobrevive. Vamos a ver algo para acá útil. Estamos yendo bien. A pesar de todo. Vamos. El tucho de escopeta. ¿Dónde está el camión? Titi. 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 Botiquín. Tienes cositas. La de las negras. Tenemos que buscar. Tienes cositas. Tenemos que buscar. Hayas que buscar. No hay otras escopetas, por fin. Tenemos que buscar. Llegas que buscar. Tienes que buscar. Bueno Me faltan 10 puntos Tengo 40 Espera aquí Espera aquí Eli Ven aquí Eli Bien Vamos Eso es Ya casi llegamos Allá Ya casi llegamos Me caigo Estuve en un lugar como este Cuando estuve en Boston QC Boston QC Allí hay otro Down of the Wolf Parte 2 ¿En serio? ¿La destripa totalmente cerca del final? Nadie es destripado Es una tonta película De adolescentes ¿Quién ya arrastró a verlo entonces? No lo sé Bien Mantén la cabeza abajo Tienes 25 latas de tocino Son dos, güey Son tres Cache, qué bueno A dormir, bebé A dormir, bebé ¿Dónde está el otro? Dios mío de mi alma ¿Tengo flecha? No, sí tengo flecha ¿Dónde está? ¿Cómo vivo? No, no, no No, no, no Tu casa, vachín Buena Nos salió buenísimo Chau Chau Fierro Fierro Pensé que era una flecha Pensé que era una flecha Hijo de perra ¿Con qué diablos? No Alguna especie de torreta militar Mantente abajo ¿Cómo llegó? Ah, pero ¿Cómo llegó con las balas ahí? Imposible No seas chamullero No seas mentiroso No seas llamullero No necesito No necesito A ver ahí viene uno no se si va a venir viene, viene o no viene viene, está dando vueltas amigo p*** el agua corre, corre, corre corre, corre going, going, going Sip,barri ella me mató viene a ti t… pap 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 papptam independencia aquí no se puede pasar No hay gente aquí, no Hay alguien aquí, ¿cómo? No hay nada acá No hay nada acá Espérate, que hay un cajón Un cajón con...oh, con balas Battle revolver ¿Qué han hecho? Ah, que tenemos que pasar para acá Para allá Para arriba Con mucho sigilo, viste, para allá Creo que los perdimos Pásalo Pásale, pásale, pásale Pareciera ser que no hay nadie Cuchillito, cuchillito Ya Vámonos Ahí viene Están buscando para abajo Estamos bien No pueden vernos Ay, ay, ay Calma, calma, calma ¿Qué mierda? Ah Ah ¿Jol? ¡Alto! ¡Alto! ¡Jol, detente! Mira Déjalo en paz Tranquilo Tranquilo Está bien No son los malos Baja el arma Está bien Rayos, golpeas fuerte Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Y luego te vi Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo La ley del más fuerte Está sangrando No, no, no es nada No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Ellie ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí, no sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta bucilga Podemos ayudarnos Ellie Estaremos más seguros en grupo Tiene razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Por aquí Ya Hasta acá dejamos el capítulo Perdón por todo el asunto De junto Del arma No te preocupes Almación Probablemente habría hecho lo mismo ¿De dónde eres? De lejos Hartford ¿En serio? Hoy que pasará cosas mal A veces Ya Estamos con Sam y con Henry Ayer terminamos el capítulo acá Cuando nos encontramos con ellos Así que vamos a seguir El recorrido con ellos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver, acá A ver, acá A ver, acá Hay cosas Cositas Cositas, cositas Vamos a ver lo que va a actualizar Ah, bueno Se amplía el radio de acción 1,5 más Bien Bien, 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 bien Yo tengo para crear Que me sobre Una vaga Y un botiquín A ver si tengo calita de cosas Azúcar Ni siquiera Estaba de esas bombas Bombas de humo A ver, acá Hay una bit of sound ¿Quién es ese? Drake Jax Debemos ser cuidadosos Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda Bueno Bueno ¿Son solo tú y tu hija? No estamos relacionados Somos como Prometí a alguien cuidar de ella Sí Puedo verlo Puedo verlo Un momento Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas Ahí está el camión El camión nefasto Es el que nos sigue llevando a parar Ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos Desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Ahora vamos Solo tomamos lo que necesitamos Sí, yo era un Gundam Ya, avancemos ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca Muy cerca ¿Qué tan cerca? 50% de descuento ¿Cómo se va? Chuchu toys Oh, perdón Hay gente Mierda ¿Qué te contraste? Cuida tu espalda No, no tengo Por supuesto ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea Bien Manténganse el alta por allí Yo revisaré esta área Hay tres Arriba quizás hay otro ¿Qué es el otro ciego? ¿Qué es el otro ciego? Ahí va algo A ver Calma, calma Aquí lo voy a agarrar Y se fue para allá Pasa el fierro Pasa el fierro ¿Dónde está el otro? Solo está ahí Una Ya me vieron ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Ya me vio, viste Rayos ¿Qué le dispararon, Juan? ¿Me hacía falta? Lo logramos ¿No me hacía falta? Vamos para acá Vamos Arriba del camión ¡Hijo de marraco! ¡Viene Lee! ¡Viene Lee! ¡Se lo chingó de una! ¿Qué se hace? Trabajo en equipo 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 Déjame revisar Por la puerta ¿Y crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De dónde? No la va a extrañar Todos avancen ¿Eh? Todos avancen Aquí atrás ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce ¿Cuántos tienes tú? Eh... Igual Oh, tienes catorce, eh Casi Bien De verdad ¿Qué hay acá? A ver No te voy a hacer esto Aquí estamos No te voy a dejar de revisar ¿Viste? Aquí hay vitamina Tengo 50 No se escucha No, 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 no Muestro la daga Vamos, me voy a esperar Si se me complica más ¿Dónde subo de nivel al yol? Mientras tanto Estamos bien así Bienvenidos a mi oficina ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos algo de comida Ten Parándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo, relájate Estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Mira esto Mira estos hijos de perra Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Hola Soy Homero Chino ¿Funcionará? Soy Homero Homero Chino Espera, espera Tengo otro Espera, espera Soy Homero Homero Chino Te lastimó un aranda, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe Ella no parece molestarle todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciárnagas tienen alguna base hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días Sí, tal vez hay una razón para ello Entonces, si no sabes dónde están Lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos ¿Sabes qué? Quita si yo me ocupo de mi hermano Y tú te ocupas de tu niña Tranquilo También buscamos a las luciérnagas Estamos aquí En estación de radio militar abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes de nuestro grupo Deberíamos encontrarnos allí mañana Si tú y tu niña quieren venir Saldremos esta noche La torre de radio Supongo que debemos descansar Pues sáquense la mochila Pégate la mochila Hola Dice que es hora de irnos Hola, 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 hola Ahora nos moveremos rápido Así que no importa qué Pégate en mí como pegamento Como pegamento Entendido Bien, bien Bien ¿Están listos? Sí En marcha Pegamento En marcha, señores Tengo sojera No, no tiene nada No, no hay nada No, no hay nada irgendwelos その mal No No Lle ¿Ah? Está sola Bien, intentemos matarlo silenciosamente Yo te seguiré Silenciosamente ¿Cómo estás? Tratando de conservar el calor ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos a algunos infectados Pero ni rastro de esos turistas ¿Crees que aún están en la ciudad? ¿Qué pasa? Los tengo Hay cositas ¿Cuántos son? Hay uno, hay dos Hay uno y dos Antes tengo discopeto, tengo nuez ¿Escuchan eso? ¿Chasqueador? Sí, lo escucho, pero no veo un carajo ¿Cuándo cambia la luz? ¿Cuándo cambia la luz? ¿Cuándo cambia la luz para el otro lado? Ahora Espera, aquí está, allí ¿Viste eso? Nada mal Nada mal ¿Ves eso? Por ahí ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Nos detectaron! ¡Buscao! ¡Suéltame! ¡A la derecha ¡Buscao! ¡Buscao! ¡Maldito no! ¿Qué pasa? ¡Puera! ¡Sómate, súmate! Toma. Se había volado el casco, ¿no? Bien, lo hicimos. No hubo nada mal. Nada mal. ¿Y ahora? Para acá. Ahí viene el carro. Acuérdate. Esto no va a resistir. Esto no va a resistir. ¡Están por aquí! Atrápenlos. Bien, mira eso. Dale, sube de. ¡Estamos bien! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Bien, niña! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Detengo! ¡Elly! ¡Ve! Bien, tenemos que subirlo. ¡Ahí vienen! Lo siento. ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! Sigamos juntos. ¡Vamos! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Ahí viene! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ah! Nos vamos por un ratito. ¡Ah! ¡Oh, diablos! ¡Pállate, ábrete! ¡Nos vamos por un ratito! ¡Cómo diablos salimos de aquí! Espérate. ¡De aquí no hay nada! Acá se ve cositas. ¡Ahí hay cosinas! Tengo para crear un botiquín. Mira, tengo para crear dos botiquines. No, 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 porque esa me queme, no. Menos de la mitad, menos de un y medio. Es como un y cuarto. De materiales. ¿Eh? No. ¡Mierda! ¡Flaquee! ¡Diablo! Tranqui, 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 tranqui. Son dos. Son dos buenas, así que... Venga uno. ¡Cerran! Corre, 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 corre. ¡Pum! A ver, vale. Dos de escopeta. Me viene que tenía flechas por aquí, ¿o no? ¿Y flechas por aquí? ¡Maldito! ¡Ah, el fierro! ¡El fierro! ¿Dónde me sirve? ¿Es ese algo más que no sirve para acá? Creo que no. No, 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 no. No, no, no. Espérate. ¿Eso ahí arriba? nada de arriba y acá, sigamos que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa y ahora si bien, vamos por debajo que puro correr jajaja corre 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 venga o leee o leo o leo o leo corre ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Odrígida! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré. ¡Corre y aléjate de ellos! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Me mantendrás a flote! ¡Elly! ¡No disfrutas! ¡Elly! ¡Maldición! ¡Joe! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias.